Bailen, 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 bailen. ¿Cuál es el ingrediente que me va a hacer bailar Palo de Mayo esta noche? Culantro. El culantro. Hola, pues seguimos aquí en Bluefields y ahorita en esta ocasión vamos a compartirle un poquito más de la cultura, pero en este caso gastronómica, de Bluefields y les vamos a enseñar cómo hacer un poco de rondón de pescado. Aquí, muy amablemente, Mrs. Lucet nos va a enseñar cómo hacerlo. Estamos en su casa y ya les vamos a decir los ingredientes. Hay culantros también, hay culantros. Esto se le echa a la sopa para que tenga más gusto, para que sienten un gusto rico con todos estos ingredientes. Entonces, los ingredientes son? Los pescados que están aquí, los voy a limpiar después. Este se llama dashín. Dashín en inglés. En español, pues no me acuerdo cómo se llama, pero en inglés aquí en Bluefields, aquí en la costa atlántica se llama dashín, en inglés. Y aquí están los cocos rayados. Ok, cocos rayados. Aquí están los kikiski rojos. Kikiski, que es como también una especie de tubérculo, como tipo yuca. Sí, yucas, pero nosotros le decimos kikiski. Es rosado. En inglés, en inglés, we call it name coco. Ok. Coco, aquí en nuestro idioma, aquí en Bluefield. En Creole. En Creole, correcto. And our banana, banana verde, chiltoma, nosotros le echamos cilantro, los tomates encima, cebolla, apio, le echo ajo, para que tenga gusto, solo me falta el sopa magui, pero voy a pronto voy a buscar el sopa magui. Ok. Le echo el plátano, le echo sus chilitos de cabro, que son bien picantes, bien ricos. Son súper picantes, ya los probamos y sí están bastante. Sí, son picantes, son ricos para que tenga gusto el rondón y su yuca. Perfecto. Sí, todo. Entonces, este es el que es como más simple. Sí, le llaman... Más simple el sabor, ¿verdad? Sí, más simple. El plátano es más dulce. Más dulce. Este es verde, hay que echarlo en verde. Ya, sí. Para que tenga gusto el banano. Nosotros le hicimos banano y nosotros le hicimos plátano a este. Ok. Este plátano lo pongo así algo pintito, para que tenga un poquito más de gusto, con un dulcito rico, para que tenga gusto, pues, sabor. Perfecto. Sí. Bueno, pasemos a lo siguiente. El pescado. Y le puso limón. Sí, lo voy a echar limón. Y seguimos aquí en la peladera de kikisque y yucas. Esto yo nunca lo había visto en otro lugar que no sea Nicaragua. Se llama kikisque. Y aquí hacen un pastel de kikisque muy rico. Estamos aquí intentando yo hablar en inglés y ella en creón, para ver si entiendo y la verdad que no entiendo. Entonces, ella va a decirme cosas sobre ella y vamos a ver si yo o ustedes entiendan. Ajá. So, how old are you? What things do you like to do in life? I have 25 years. Ajá. That, it's very understandable. 25 years, I name Aidelina. Ajá. What I like to do in life is... How can I think? Ya se puso nerviosa. Yeah. Pero ahora sí entendi todo. Esto es normal, ¿no? Sí, es normal. And then? No. No. Ah, ya se pierden. No. No se pierden, no yo. Ya se pierda. Entonces ahí está el procedimiento para hacer la leche de coco, ¿cierto? Lo que está haciendo es exprimir el coco rallado. Es como ordeñar el coco. Después, después vamos a obtener la leche de coco, y luego vamos a agarrar el fuego. Entonces ya tenemos aquí el pescado limpio y con un poco de limón. Estamos cortando los plátanos en cuatro pedazos. Los bananos en dos pedazos. Un, dos, dos, dos. El dashín, la malanga, lo vamos a hacer en cuatro pedazos porque es muy grande. A ver, tres, dos. Otro aquí. Vamos a hacer en cuatro también. Para que no llevan grandes tucotes, para que cocinen bien. Ajá. La yuca, pues, la yuca está algo buena. Vamos a hacerlo así. El quichisque lo vamos a cortar en dos pedazos también, ¿ves? Esto se llama en coco en inglés. Over creole. Coco. Ok. Coco. Coco y over creole. Y eso se va a hervir, ¿verdad? Eso va a hervir. Eso, todo esto se van a ir unidos. Todo. Después el cebolla, tomate se va encima. Cuando ya lo voy a poner a cocer, voy a enseñarle cómo va a quedar. Ok. Perfecto. Le eché esto para que tenga color. No me gustan los blancos. A todos los blancos es natural. 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 Ay, sí. Eso es tiempo antiguo. Pero más colorido le gusta. Ok. Mientras está herviendo esto, voy a preparar esto. ¿Cuál es el ingrediente que me va a hacer bailar Palo de Mayo esta noche? Culantro. El culantro. El culantro. Culantro. Servir, empiezo a echar todo lo que es para ponerlo. Ok. Y los abuelos. 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 Los abuelos. Y los abuelos. Más coco a la sopa. Para que queden bien sopudos. Me encanta la palabra sopudos. Para que se sienta la sopa. Vamos a poner, que le hicimos, dashín. Dashín lo vamos a poner al fondo porque estos son más en... Tienes que cocer bien porque si no se coce bien, pica la boca. Entonces vamos a poner el dashín, vamos a poner el dashín. Después vamos a poner el kikiski. Los kikiski también tienen que ir cocinados bien. Para cuando hacen, cuando compran. Ya saben lo que tienen que comprar para echar. El dashín, malanga y el kikiski que le dicen cuoco. Ponemos todo esto al final. O con el dashín, esto va al fondo. Porque tienes que cocinar bien esos ingredientes. Porque son cosas que pican la boca si no lo pones bien. Ok, ya se fueron todos los dashín. Ahora vamos a poner lo que es la yuca. La yuca es un bastimento que se hierve rápido. La yuca es un bastimento que se hierve. A mí me gusta poner todo así de mano. No me gusta estar cortando. Este se llama chile dulce. Chiletoma. Tomate encima. O pimiento morrón que le decimos ahí en México. Yo hago mi rondón. O sea, en nuestra parte lo hacen como otras diferencias. Pero yo pongo todo esto porque a mí me gusta que lleve sabor. Después que cocina esto, voy a echar más de esto. Y entonces ya servido, solo se le echa el limón, ¿cierto? Para que se concentre un poquito el sabor. Entonces ahí están los vegetales y aquí el pescado. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver qué tal. Se ve deli. Ya probé un poquito de la salsa. Ahí se ve. Y sabe muy rico. Y bueno, aquí estamos ya después de haber comido la comida deliciosa de Miss Lucid Cooper. Muchísimas gracias. De verdad, me encantó la experiencia. Además de que son muy, muy buenas personas. Y la comida quedó deliciosa. Así es que espero que hayan ustedes también aprendido. Para que lo hagan en sus casas. Y vivan la experiencia caribeña, ¿cierto? Correcto. Todo rico. Muchas gracias.